hola qué tal maestras maestros muy buenas noches bienvenidos al canal del centro de aprendizaje activo soy el maestro mario dante y en esta ocasión estamos totalmente en vivo para resolver juntos este simulador de el tema la ley general de educación muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que nos están viendo en esta transmisión desde facebook en los comentarios si está bien la transmisión si se escucha bien si la imagen es la correcta también por favor porque de esa manera nos ayudan a pues conocer todos los detalles acerca de la transmisión de esta manera también les queremos platicar que bueno este tema lo eligieron ustedes en la sesión de el día lunes se acuerdan el día lunes estuvimos trabajando con un simulador también y bueno en él estuvimos platicando acerca de este siguiente tema estamos para la promoción horizontal para el examen de promoción horizontal y la verdad que es un gusto el que nos acompañen recordemos el día de hoy es miércoles 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 14 de junio de 2023 y estamos totalmente en vivo a las 8 de la noche con un minuto hora de la ciudad de méxico muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan ya están dejando el like lustadeo muchas gracias por tu like desde facebook también desde youtube están llegando algunos like muchas muchas gracias déjame también los comentarios que el número de like estás dejando porque bueno aquí vamos a conocer y vamos a saludar a todos los que nos acompañan desde facebook también elisabel galindo muchas gracias por tu like muchas muchas gracias y bueno el día de hoy tenemos este tema reitero la ley general de educación y yo igual les comento no no les había platicado pero les envío un fuerte abrazo desde la paz baja california sur ahora es que estamos muy contentos de que nos acompañen y este simulador es bastante bastante extenso son 10 reactivos por lo general hacemos aquí en los en vivos pues un simulador de 8 reactivos y demás hoy no dijimos bueno vamos a hacer este de 10 yasmín ya nos dejó el like número 13 gracias maestra yasmín espero que esté muy muy bien vamos a iniciar compañeras compañeros recordemos que aquí estamos trabajando de dos maneras vamos a estar revisando algunas preguntas y también vamos a estar revisando este documento que es el documento original de la ley general de educación de esa manera vamos a tener pues la argumentación y conocer de dónde de dónde se obtuvo esta información de dónde estamos bueno diseñando estos simuladores los resúmenes gráficos y demás sale déjenme los comentarios por favor todavía no me han platicado a ver por acá marta dice que sí que todo está muy bien que estamos listos un abrazo maestra educando héroes también nos deja el like 14 perfecto muchas muchas gracias y annie sanori desde facebook nos da un me encanta muchas muchas gracias por este puede ser reaccionó vamos con la número 1 maestras maestro les deseo muchísimo éxito este simulador pues está un poquito más extenso y vamos con él dice por acá la número 1 lo vamos a ampliar en cuanto al tamaño y dice lo siguiente en una escuela primaria un profesor de cuarto grado ha observado que sus estudiantes presentan dificultades en cuanto a la comprensión lectora por ello busca promover la lectura de comprensión empleando diversas estrategias una de ellas es que todos los estudiantes deben de comprar un libro de una empresa privada para garantizar los mejores resultados quienes adquieran el material podrán leerlo todos los días durante 30 minutos quienes no lo hagan deberán de transcribir cuentos del libro de texto gratuito y fíjense bueno a lo lo mejor el maestro que se está buscando una estrategia para poder solventar esta problemática no que se está enfrentando que es bajo nivel en cuanto a la comprensión lectora a lo mejor sus intenciones son buenas a lo mejor en la práctica pues ya se está distorsionando un poquito la situación por eso la pregunta que principio de la ley general de educación se está afectando porque pronto pues si hay diferentes principios no inciso a universal de gratuita se derecho a materiales la tíqueme por favor cual consideran que la respuesta correcta mientras tanto sofía cecilio un abrazo hasta el estado de méxico arriba del estado de méxico edgardo bravo también buenas noches platicamos edgardo recuérdame de qué parte del país nos acompañas también vamos a agradecer la viga y el men en dieta que nos está dando un me encanta desde facebook también sus y sus y desde facebook un me gusta ok gracias yasmín dice que la 1 es gratuita mariela maestra mariela que un salva la nuevamente ya la maestra mariela nos ha acompañado en diferentes simuladores muchas muchas gracias dice que es la veo que ahorita vamos a revisar la eduardo edgardo perdón es de sinaloa arriba sinaloa esto bien representado sinaloa tenemos por acá a gabriela gabriela nos dice que la 1 la ve eduardo educando desde san luis potosí arriba san luis potosí dice sandok saludos maestro claro que sí un abrazo te espero que seas muy muy bien aurelia dice 1 ve victoria sánchez gracias victoria por acompañarnos y por ser miembro del canal ella tiene a un lado de su nombre un icono ella nos está apoyando al centro de aprendizaje activo hay membresías desde 20 pesos con los cuales te puedes inscribir al centro de aprendizaje activo y tiene muchos beneficios gratuita dice ella gracias entonces sería la verdad sandok nos dice que la ve patricia sánchez briones nos dice que la ve compañeras compañeros que creen la respuesta correcta de la número 1 efectivamente es el inciso de gratuita bravo compañeras compañeros y vamos a ver por qué cuál es la razón de esto y la verdad es que interesante porque de pronto cuando hicimos este simulador con los compañeros las compañeras de admisión y promoción vertical muchos señalaban que la universal no porque bueno que la educación es para todos y demás la verdad es que si se está afectando la parte de la gratuidad pero platíqueme por qué por qué porque esta parte de gratuidad se está afectando o sea que alguien me argumente por favor mientras ustedes argumentan recordemos que todas las respuestas las vamos a contrastar con el documento original de acuerdo aquí estamos con la ley general de educación sale y en ella vamos a encontrar 181 artículos está muy muy extensa recordemos que esta ley general de educación pues se desprende del artículo tercero constitucional no lo digo yo se menciona precisamente aquí en el artículo número 1 que habla acerca de este reconocimiento desde el artículo tercero constitucional la verdad es que si miren el documento como tal si sería interesante revisarlo todo si la verdad es que si déjenme corazones verdes por favor quienes la obtuvieron bien déjenme sus corazones verdes porque pues vamos a ver cómo nos fue en esta simulador yo lo estoy siguiendo desde el celular también aquí estoy leyendo sus comentarios y demás y les platico el documento en sí pues es bastante amplio son 181 artículos 40 páginas sumamente técnico legal y demás pero que sería interesante la verdad es que si tienes el tiempo de revisarlo todo hazlo pero sinceramente no todo el documento es tan interesante para fines de un examen de acuerdo yo aquí les pudiera sugerir algunos artículos algunos capítulos pero bueno ya sería decisión de cada uno de nosotros saber que vamos a estudiar lo mejor ya lo conocemos ya tenemos bastante dominio miren el artículo séptimo a mí me parece fundamental porque de pronto aquí se va a ampliar lo que aparece en el artículo tercero constitucional nos dice por acá ojo son diferentes principios no lo voy a leer todos ahorita porque si no los voy a espoilear algunos reactivos me voy a ir directamente sola y buenos directo y solamente al que va a ser del reactivo número uno sin embargo aquí nos habla y nos describe cada uno de estos principios si nos vamos a gratuita vamos a encontrar qué significa esta gratuidad de acuerdo pero bueno antes de eso quizás algunos de ustedes ya me argumentaron este arenita maestra que gusta saludarla espero que esté muy bien buenas buenas noches qué gusto la vez arenita ya está estudiando con nosotros con nuestras asesorías por su plática de maestra que le pareció la primera sesión si le gustó si no le gustó también puede decirlo no hay ningún problema para que las compañeras y los compañeros conozcan porque bueno ya estamos organizando las últimas sesiones antes del examen ya estamos agendando para las últimas sesiones de asesoría por zoom para antes del examen de acuerdo magnolia desde chihuahua un abrazote maestra aquí la saco bien patricia y sandok muchas felicidades también gabriel a un campo y judith gustavo un abrazote maestra norma que gusta que nos acompañe buenas buenas noches y vamos a ver acá dice porque pide que compren libros ok bueno tal cual como maestras y maestros si podemos promover el hecho de que se adquieran algunos materiales lo hacemos todo el tiempo sale si tiene que ver con eso pero vamos a profundizar un poco más al respecto de acuerdo y está muy interesante gracias nuestra sofía por acá harita nos está muy buena la asesoría unas de chicos de excelente gracias maestra muchas muchas gracias de hecho grabamos ayer un tiktok ya lo subir el tiktok ahí van a encontrar a nuestros asesorados para que conozcan un poquito acerca de la dinámica y dice por acá va a ser gratuita y dice el texto como tal no sé si se ve bien o está muy pequeño el texto dígamelo por favor solamente con su participación podemos hacer mejor la transmisión tan sale pero bueno aquí nos habla acerca de diferentes incisos gratuita base la educación al ser un servicio público garantizado por el estado por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida condición de la prestación del servicio en la educación que imparta el estado es decir aquí la verdad es que no podemos condicionar como maestras directores supervisores el hecho de que los padres de familia o estudiantes paguen el servicio educativo es totalmente gratuito en el ver nos dice no se podrá condicionar la inscripción el acceso a los planteles la aplicación de evaluaciones o exámenes la entrega de documentación a los educados al pago de contraprestación alguna ni afectar en cualquier sentido el trato igual la igualdad en el trato de los educandos entonces es en este último elemento en donde si hay una afectación fíjense que dice por acá bueno vamos a comprar un libro quien compró el libro para leerlo quienes no compraron el libro van a transcribir cuentos no entonces estamos viendo que si hay una diferenciación hay una diferenciación en actividades entre los alumnos que se adquirieron del cuento y los que no por lo que se está afectando el principio de gratuidad dice aquí ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los educandos fíjense qué interesante porque de pronto no sé si les ha pasado a lo mejor me voy a dar un poquito el tema pero es algo que de pronto aparece mucho no es el día del niño es la posada e incluso hay quienes dicen bueno el que no coopera no va a venir no suele haber ese tipo de prácticas yo espero pues que ya no sucedan que ya es una idea que se debe de abandonar incluso como maestro me he tenido la experiencia que los padres de familia me dicen promes que tal niño no coopera y para que no venga y dices tú oye espérate tantito no se trata de eso las actividades serían para todos de la misma manera y digo la posada y en este caso estoy también señalando el ejemplo del día niño porque de pronto son actividades en los cuales pues se hace una cooperación y demás pero el trato debe ser igual en todas las actividades sabes que igual incluso podemos caer en algunas situaciones de que a ver quién se trajo el mapa y quién no trajo el mapa quién se trajo la cartulina quién no la trajo entonces el ejemplo sería igual sale si nosotros en la práctica estamos haciendo diferencias en cuanto al trato de los alumnos ya sería algo diferente no ya sería estamos estaremos afectando a lo mejor sin saberlo sin malas intenciones este principio de gratuidad lo comento y por qué hago este gran paréntesis porque bueno no sabemos cómo va a venir del examen lo que sí sabemos es de que tenemos que estudiar esto y tenemos que comprenderlo este ejemplo quizás pudiera aparecer a lo mejor replanteado dicho de otra manera pero el sentido pudiera ser el mismo y nos interesa mucho que todos estemos en esta sintonía no qué significa esto que bueno si podemos pedir materiales pero se busca que todos participen si algún alumno no pudo obtener el material ya sea que nosotros tengamos alguno por ahí o alguna estrategia alguna dinámica un trabajo colaborativo o de alguna manera pero que todos participen y todos se involucren de acuerdo bien vamos con la número 2 maestras maestros estamos listos y dice de la siguiente manera mucha atención por favor un padre de familia visita al jefe de sector andrés porque desea presentar una queja debido a que al querer inscribir a su hija en una escuela primaria no la recibieron bajo el argumento de que la estudiante se comunica mayormente en una lengua indígena y presenta dificultades para comunicarse en español fíjense cuál es la situación por acá no qué principio de la ley general de educación se está violentando inciso a laicismo b inclusiva c derecho de comunicación déjenme los comentarios por favor de qué de qué principio consideras que en este caso se está afectando para saber cuál es tu opinión y bien maestras maestros recordemos ya me están llegando muchos mensajes gracias gracias que desde el centro aprendizaje activo podemos seguir estudiando muchísimo para estudiar tenemos específicamente más de 300 vídeos entre vídeos cortos de menos de un minuto vídeos de 10 minutos de 6 minutos de dos horas dos horas y media para seguir estudiando totalmente gratis aquí en el canal ya no tenemos más de mil vídeos en total 300 más o menos son para estudiar así que yo te invito mucho a que te suscribas a que dejes un me gusta a que actives la campanita porque de esa manera youtube te va a recomendar nuestros vídeos y seguirás estudiando totalmente gratis hay muchas ventajas en suscribirse y de verdad que es totalmente gratis socorro no dice que la 2 es la b tenemos a gabriela 2b alejandro lópez georgina patricia maribel mariela 2b ok inclusiva victoria lisbeth santiago mariela de estado de méxico arriba del estado de méxico eso muy bien alejandro lópez buenas noches un abrazo alejandro de qué parte del país nos acompaña se recuerda porque creo que ya has estado en las transmisiones por favor y bien vamos con la número 2 ya muchos participaron me quedan pendientes participaciones desde facebook si hay gente desde facebook de hecho doy gracias a roca silvia ortegón por su me encanta mirna dolores erica roger norma rosario sus y gracias por ese me gusta desde facebook también silvia maestra un abrazo qué gusto en saludar la maestra y norma también dicen que la ve teresa ve no sé si está en la 1 o en la 2 maestra platíquenos por favor porque ya estamos en la número 2 y bien la respuesta correcta de la número 2 si es inclusiva muchas muchas felicidades vámonos con este dejen su corazón verde por favor quienes la obtuvieron bien recuerden que este simulador es de 10 preguntas sale por eso a lo mejor estoy en un poquito más rápido pero tenemos 10 reactivos de acuerdo tenemos este principio de inclusión de acuerdo en ella vamos a reconocer yo voy a poner otro color para que se ve distinto no para que se para para saber que tenemos otra pregunta y dice aquí que la educación va a ser inclusiva eliminando toda forma de discriminación exclusión así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación de acuerdo y ven aquí hace más información más alusión en el inciso a dice atender a las capacidades circunstancias necesidades estilos y ritmos de aprendizaje eliminará las distintas barreras al aprendizaje de la participación que enfrentan cada uno de los educandos para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y ajustes razonables proveerá de los recursos técnicos pedagógicos y materiales necesarios para el servicio educativo y la última es decir la de establecerá la educación especial disponible para todos los tipos niveles modalidades y opciones educativas muy bien vámonos con el reactivo nuevamente y pregunto yo a ver alguien de ustedes quizás pueda compartirme su idea qué es lo que se debería de hacer en este caso ya supimos que el principio es inclusiva pero bueno vamos un nivel más allá y platíquenme por favor qué creen ustedes que sería lo correcto en términos de esta base legal cómo si se debería de atender esta situación sale mientras tanto quien obtuvo bien gabriela sandok muchas felicidades y alejandro lópez están dejando su corazón verde muchas felicidades a ellos por obtenerla bien si lo tuviste bien deja tu corazón verde o una palomita o lo que tú quieras sale aquí la idea es que se vea se vea la participación de todos ustedes de acuerdo seguramente ahorita me van a dar respuesta vamos con la número 3 vamos con la número 3 porque bueno esto está bastante más extenso este este reactivo a miren la maestra patricia y victoria también la obtuvieron bien muchas muchas felicidades vámonos con la número 3 la maestra jimena recibe a un estudiante de cuarto grado de primaria con discapacidad auditiva debido a que ella es nueva en la profesión pide asesoría a su consejo técnico escolar para buscar las mejores alternativas de atención y máximo logro del aprendizaje de los estudiantes elige la opción que represente correctamente lo señalado en la ley general de educación en materia de inclusión inciso a un profesor le comenta que no reciba al estudiante debido a que el resto del grupo se atrasará ve otro maestro le comenta que es importante que se capacite en lo que respecta a la lengua de señas mexicana como un primer paso para comunicarse con el alumno si una maestra aconseja que mejor le diga a la madre de familia que el alumno sea atendido en el camp debido a que ese lugar lo atenderán mejor sale la maestra silvia también lo obtuvo bien la número 2 muchas felicidades edgar dice no se ve la pregunta yo aquí estoy en el celular y si se ve yo lo recomiendo mucho si están desde youtube que en la parte superior derecha aparece un icono de un engrane a través de él pueden configurar la resolución y hay que aumentarla sale para que se pueda ver de la mejor manera de acuerdo ahí está lloviendo los comentarios muchas muchas gracias por eso socorro también lo tuvo bien patricia dice 3b el vía maestra el vía está en la 3 con nosotros o en cuál se quedó 3b muy bien socorro dice que la 3 es la ok aurelia dice 3b 3b arenita 3b maris en la 3b georgina está también la 3 o está en la 2 o la 1 él se ha platicado sin cuál estás por favor socorro está en la 3b ok el isabel 3b victoria silvia 3b elisabeth no sé maestra bienvenida espero que esté muy bien platíqueme está en la 3 en cuál está socorro tú bien el vía si está en la 3b excelente el saber galindo también sandor luis judith alejandro lópez georgina elsa la 3 es la b perfecto maestra muchas gracias miren lo voy a platicar algo aquí es muy importante a miren aquí dice ajustar la planeación para incluir a todos los alumnos y la número 2 tendría que recibirse a la alumna e inscribirla tal cual y en este caso pues el maestro tendría que también brindarle clases en su en su lengua natal también en su lengua original porque de esa manera se está teniendo la inclusión no es fácil no es fácil yo no estoy diciendo que sea fácil la verdad es que brindar inclusión es muy complicado es muy complejo porque se requiere no sólo del maestro y es algo importante que se tiene que mencionar la inclusión no es únicamente tarea del maestro de acuerdo es también tarea de la autoridad educativa de la secretaria de su pública es tarea de los mismos alumnos es tarea de las madres y padres de familia es tarea del supervisor del atp no se puede dejar sólo el maestro de acuerdo eso es lo más fácil pero no es lo mejor sale finalmente a quienes servimos a los alumnos sale por eso entre todos pues tenemos que hacer equipo de acuerdo bien la respuesta correcta de la número 3 y gracias a todos los que están dejando me gusta me encanta y les platico algo antes de que se me olvide porque de pronto me agarro y se me va la hora trabajando aquí con todo gusto y muy con muy contento pero resulta que en las tradiciones en vivo los que nos acompañan son los protagonistas de acuerdo si tú de pronto estás viendo esa retransmisión ya sea el jueves o el sábado un día antes del examen no lo sé te platico así son los en vivos sale siempre vamos a leer así como la gente se toma el tiempo los maestros de escribir nosotros estamos el tiempo de leer de revisar de toda esta parte sale si a ti no te gusta ese estilo no pasa nada en el canal vamos a encontrar muchísimos vídeos así tradicionales sin ningún corte sin ningún comercial sin ningún comentario sabe la respuesta correcta de la número 3 efectivamente es el inciso b sale ahora es que creo que este reactivo como tal en la antena pues está señalando una situación de exclusión no igual la c como que se está generando esta exclusión porque aquí de qué se trata se trata de brindar inclusión en este caso no deje de garantizar la inclusión de los estudiantes y una forma de lograrlo es a través de que el sistema se adapta a los alumnos es decir en este caso la maestra se está adaptando al estudiante miren aquí me voy a dar la oportunidad de revisar este tema a través de este asunto de la inclusión fíjense que si nos vamos nuevamente a el término de la inclusión ya así ya estoy proyectando verdad la ley general de educación sí aquí se habla acerca de este sentido de cómo vamos a trabajar desde un punto de vista inclusivo de acuerdo desde la forma en que nosotros vamos a adaptarnos para pues brindar el mejor servicio a los estudiantes no aquí se está eliminando esta barrera se está enfrentando esta barrera de comunicación nos vamos a buscar eliminarla no a través de una solución de una alternativa de una manera en que el alumno pues sea el beneficiado no que en este caso es el que tiene el derecho a la educación gabriela un corazón verde excelente alejandro lópez también tiene un corazón verde y fíjense que nos da la oportunidad de este reactivo de platicar algo que ya estábamos también revisando anteriormente en un simulador se acuerdan que estuvimos revisando un simulador para los que son nuevos platícame alguien de aquí es nuevo o nueva para darle un breve resumen de lo que ya hemos hecho pero miren aquí estoy en la carpeta digital y quiero mostrarles el resumen gráfico que elaboró la maestra adriana las cano en el cual aparece todos estos elementos bien hay un simulador que no hemos hecho no hemos hecho pero lo podemos hacer sale a lo mejor en la próxima sesión pero miren aquí tengo un resumen gráfico acerca de los derechos la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes y fíjense cuántos derechos tienen con cuantos son los derechos platíquenos dejen los comentarios esto es un extra yo sé que porque no me estoy saliendo tanto del tema a lo mejor estoy tocando otro pero lo quiero vincular para que vean cómo hay una relación entre los diferentes documentos la verdad es que estudiar uno nos ayuda a estudiar otros sale pero yo les pregunto antes de mostrarlo por acá cuál cuál es la cantidad de derechos que tienen los alumnos las niñas y los niños perdón en este caso el documento señala en total cuántos a ver platíquen por favor y bueno aquí estoy compartiendo y dice por aquí que la ley general de los derechos de niñas niños adolescentes cuenta con 154 artículos todos importantes si tenemos simulador acerca de este documento si de acuerdo tenemos el día de hoy 10 reactivos pero en la carpeta aparecen más de 200 sale dice socorro es la primera vez agradecida estar con ustedes excelente maestra socorro ya se suscribió para que tenga toda esta información y siga estudiando gratis miren les digo tenemos este en total no media así miren gabriela gabriela ocampo dije yo no me ha llegado la respuesta pero si son 20 derechos fíjense son 20 derechos aquí está en pantalla ya la verdad es que lo más que puedo mostrar para que se vean las dos láminas es esto en la imagen a lo mejor tendrán que hacerlo tendremos que reducir un poquito pero bueno son 20 derechos de acuerdo en estos 20 derechos fíjense tenemos el número 6 derecho a no ser discriminado fíjense aquí aparece uno pero hay otro hay otro que tiene que ver con el 10 derecho a la inclusión de niñas niños y adolescentes con discapacidad sale entonces vemos que hay una relación bastante interesante entre la ley general de educación los derechos de niñas niños y adolescentes y el artículo tercero constitucional o sea vemos que hay una relación bastante bastante interesante no es algo que se va a trabajar en un solo tema y listo no es algo que es recurrente de acuerdo de hecho otro simula el perdón otro resumen gráfico que me parece muy interesante y que me encanta que elaboró la maestra de vadería navascano es este aprendizaje es clave para la educación integral la estrategia de equidad inclusión este trabajo ya lo hicimos ya resolvimos un simulador pero a mí me gusta mucho este resumen gráfico porque aquí nos habla acerca de este esquema mire este no aparece en el documento original pero a mí me gusta mucho para poder trabajar este tema de la inclusión históricamente se ha trabajado con este asunto de los en su caso y bueno ya como hace mucho tiempo se pensaba que había existía un alumno regular así se decía un alumno normal abro todas comillas grandísimas y había el alumno con discapacidad o en este caso de educación especial no con necesidades objetivas especiales pero bueno en los conceptos evolucionan de manera histórica y ese es el proceso que se ha vivido primeramente estaba la exclusión no dice por acá la exclusión era simplemente se atiende a los alumnos que se consideraban regulares nada más las escuelas solamente recibían y trabajaban a estudiantes regulares nada más sale ya la verdad es que es muy difícil conceptualizarlo en este momento en este momento histórico porque bueno ya no sucede la segregación fíjense era sabes que en un espacio atendíamos y bajo un sistema atendíamos a los alumnos regulares y en otro a los alumnos con discapacidad o en su caso de educación con necesidades educativas especiales o sea había dos formas de atención posteriormente aparece este término de integración la integración es dentro de un mismo sistema o un mismo espacio también vamos a atender al regular y a los alumnos con discapacidad o edu que este necesidades educativas especiales sin embargo se hacía un subgrupo sale y se hacían adecuaciones curriculares no porque se decía bueno es que este alumno tiene otras capacidades vamos a bajar los niveles decíamos antes no vamos a atenderlos el maestro que es especial se lo va a llevar fuera del aula y en el aula de educación especial lo va a atender no esa es la integración la verdad es que como una estrategia aislada puede servir pero bueno en la realidad ya se tendría que arribar a una situación histórica de la inclusión ahora la inclusión te dice oye sabes que no existe el alumno regular no existe el alumno regular todos los alumnos tienen derecho a la educación la educación es un derecho inalienable es decir nadie te lo puede quitar nadie te lo puede este como te dijera condicionar sale hay derechos naturales eso sí por ejemplo un derecho natural es un es derecho a votar y ser votado no para votar y ser votado pues necesitas tu credencial de elector necesitas ser mayor de edad puedes tener tu todo vigente y ejercer el voto como tal no y si se puede condicionar pues si no eres mayor de edad pues no puedes votar no si no tienes credencial tampoco puedes votar o sea eso sería un derecho natural el derecho humano o inalienable es el derecho a la educación todos tenemos este derecho por lo que aquí se busca que no existe un alumno modelo a todos se les debe de brindar la misma educación en términos equitativos que bueno esto es otro elemento que podemos seguir platicando horas y horas y horas sale me interesaba mucho hacer como que este gran paréntesis para enriquecer con miren estamos saltando de la ley general de educación y derechos de niñas niños y adolescentes y estamos con la estrategia de equidad inclusión más o menos así trabajamos en nuestras asesorías a través de zoom sale la maestra renita que está por aquí ya está en nuestras asesorías yo espero que nos puedan acompañar ya estamos programando las últimas sesiones vamos con la número 4 pero antes si me gustaría su opinión sincera compañeras compañeros les gusta que haga como un paréntesis para explicar a mayor detalle o me voy directamente al grano quienes mandan ustedes sale porque estamos en este círculo de estudio y los más importantes en la transmisión son ustedes de acuerdo a nosotros lo que más nos interesa es de que nos manden un mensajito de whatsapp luego y me digan profe si me pude promover vengas en la carne asada vengase a festejar junto conmigo porque si nos promovimos sale mientras tanto mientras vamos a ir la número 4 vamos a leer los comentarios gracias por compartir sus conocimientos marisela gracias maestra por estar aquí buenas noches excelente forma de estudiar los dejo hoy no los puedo acompañar maestra un abrazo si ya no está con nosotros seguramente la transmisión georgina la primera vez con ustedes gracias mi primera vez y no sé cómo poner corazón verde no pasa nada en el teclado aparece el like número 20 hace mucho tiempo existían los grupos integrados excelente con argumentación por favor está bien que aprendamos más vamos bien si excelente la explicación excelente vámonos con la número 4 gracias por sus opiniones y dice lo siguiente durante una reunión de consejo técnico escolar se debate sobre las acciones que se deberán de diseñar en el programa escolar de mejora continua para atender las problemáticas de convivencia dentro entre los estudiantes que emergen del trabajo educativo de la escuela en una de sus intervenciones el profesor carlos menciona que es necesario impulsar acciones para que los estudiantes conozcan ejerzan y respeten los derechos de todas las personas a qué criterio de la educación hace referencia y si soa y sobre cada humanista de democrática de derechos y obligaciones déjenme los comentarios por favor y vamos a ver algunos comentarios y es muy interesante y su forma de trabajo gracias maestra es interesante pero yo escuchar la argumentación de excelente gracias 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 y bueno tenemos a homero acevedo gracias por tu me encanta desde facebook roca también eva gómez oli uribe maestro uribe que gusto que este nos acompañe también está ya este dejando su like la u también isabel rojas de mi rodríguez luís alberto muchas muchas gracias si tú crees que esta transmisión le puede ser interés a alguien por favor si estás de facebook etiqueta a alguien algún compañero o alguna compañera para que estudie junto con nosotros incluso desde youtube puedes compartir la transmisión en a través de whatsapp y demás y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a seguir creciendo sale también agradecerles esa parte agradezco todos sus like desde youtube tenemos híjole ya les están ganando los like desde facebook en youtube tenemos 47 esperemos lograr 100 likes vamos a ver podemos lograr la meta de los 100 likes vamos a ver que nos si nos tendrán ese apoyo dice alejandro que la 4 la ve aurelia 4 ve arenita 4 ve victoria sánchez 4 a luis 4c yasmín 4 a susana marcial un abrazo de susana que voy a saludarte nuestra suscriptora estrella desde hace tres años que iniciamos con el canal ella fue de las primeras en suscribirse ya somos casi 88 mil susana gracias a ti y a todos los que están suscribiendo pero es muy bonito que nos sigas acompañando te estimamos muchísimo gracias por tu saludo hasta zacatecas rosario dice que la 4 la georgina 4 a silvia ortegón 4 a marisela 4 ve aulio ribe maestra que voy a saludarla espero que esté muy bien que guste que guste que guste que nos acompañe gabriela 4 c patricia 4 ve eduardo 4 ve arriba sinaloa verdad eduardo espero que estés muy bien el vía 4 a mariela 4 a miren aquí si hubo una multitud de de comentarios no si se nos damos cuenta la gran mayoría está en la ve la gran mayoría dice que democrática argumenten su respuesta por qué decidieron la democrática pónganme porque considero que no sé bueno no no quiero no quiero darles así como que pistas mejor déjenme ir en sus comentarios por qué consideran que es la respuesta correcta la ve el eje fíjense algo interesante que aprendí cuando me certifique como evaluador nacional que se fue ya bastantes años como ocho fue el hecho de que se reconocen los diferentes procesos de análisis que podemos lograr en cuanto al aprendizaje la teoría del aprendizaje nos dice que entre más nos involucramos más aprendemos como nos involucramos a través de escribir de leer de platicar de pensar de reflexionar de debatir o sea hay diferentes formas entre entre más nuestros sentidos estén en la actividad que queremos aprender más aprendemos escribir tus respuestas nos ayudan más aprender a la argumentación es un nivel mucho más amplio que solamente responder a b o c por eso cuando estaba el servicio profesional docente hacíamos dos tipos de exámenes se acuerdan el examen de opción múltiple como este que estamos haciendo y el examen argumentado en el cual nosotros como evaluadores evaluamos a través de rúbricas obviamente era mucho más difícil el argumentar y era mucho más difícil evaluar un un proceso de argumentación sin embargo también era mucho más te dejaba más aprendías más cuando argumentabas porque los procesos son más difíciles qué significa esto quien argumenta va a tener más y mejores posibilidades de tener un excelente resultado en el examen esa es la conclusión a la que quiero llegar en este momento si arriba sinaloa es todo muy bien tenemos por acá porque habla de derechos propios y de los demás excelente gracias trv mireya b maestra mireya está en la 4 con cuál pregunta está la respuesta correcta compañeras compañeros este reactivo si es complicado si es más difícil la respuesta correcta y ojo para los nuevos si aparece el error no pasa nada no es para juzgarnos qué bueno que aparece aquí el error porque vamos a aprender más de acuerdo el error cuando aprendemos de él se convierte en virtud la respuesta correcta de la número 4 es el inciso a humanista de acuerdo ese es el criterio de la educación que se está observando en este apartado y dónde lo vamos a encontrar recordemos que aquí preparamos todos los materiales antes de estar aquí con ustedes la verdad es que al inicio el año ante el año pasado que estudiamos para la promoción horizontal hacia el en vivo y dejaba todo subrayado para que cuando estuviera en vivo ya estuviera todo listo pero a veces les espoileaba las respuestas y bueno eso ya ya no me pareció como adecuado si nos damos cuenta la ley general de educación cuenta con diferentes capítulos obviamente estos se configuran de acuerdo a lo que el documento quiere establecer vamos al capítulo número 3 que habla acerca de los criterios de la educación estamos en el artículo décimo sexto y en este caso vamos a ver la fracción número 3 de acuerdo dice aquí que la educación va a ser humanista es decir se va a buscar el fomento al aprecio y respeto a la dignidad de las personas sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana sale y evitando cualquier tipo de privilegios de grupos religiosos y demás de acuerdo esto tiene que ver también con el tema relacionado a los derechos de acuerdo el el asunto aquí de los derechos es de que en este caso vamos a ver que existen personas más allá de mí mismo sale aquí se busca el respeto de los derechos de todas las personas sale es el respeto a la dignidad sí y en esa dignidad aparecen nuestros derechos el sentido humanista que también se señala en el artículo tercero constitucional aparece lo relacionado al sentido humano de la educación de acuerdo si nos vamos a otro documento vamos a ver también que el sentido en uno de los principios humanistas de la nueva escuela mexicana es el conocimiento y el ejercicio de los derechos de los demás algo que yo sé que el nuevo plan de estudios que está muy polémico sinceramente en 2022 tiene muchas situaciones que se tienen que mejorar yo estoy muy muy consciente de ello sí y coincido coincido con ello uno de los elementos que me parece muy interesantes que de hecho en el canal ya tenemos un webinar al respecto nos habla acerca de que la educación va a ser humanista sale y en esta parte del humanismo nos habla acerca del respeto de los derechos de los demás sale y uno de los de los perfiles de egreso que son 10 en la educación básica nos dice el alumno va a conocer a ejercer sus derechos y el de los demás también o sea ya no se busca y de hecho el documento es muy interesante porque nos dice oye sabes que tenemos que promover los derechos en el sentido de que los demás también van a promover que se respeten el derecho de otros es decir si vemos una injusticia trabajar con esa injusticia no dejarla pasar les digo hay mucho mucho que platicar hay mucho que seguirle vamos a ver quién la obtuvo bien en este caso silvio ortegón me dejó un corazón victoria sánchez también muchas muchas felicidades oribel también muchas gracias maestra susana marcial dice muchísimas felicidades familia sea a subir con más suscriptores excelentes personas gracias gracias susana vamos con la número 5 y recordemos que ese simulador tenemos 10 diferentes reactivos sale por lo general son 8 tenemos 10 el día de hoy esta es una pregunta difícil dice por acá en un consejo técnico de zona el profesor jesús expone a su colectivo la necesidad de adquirir materiales para que uno de los estudiantes que presenta ceguera aprenda el sistema braille que artículo que artículo de la ley general de educación atiende esta situación inciso a artículo 26 b artículo 33 c artículo 65 y fíjense que de pronto cuando ponemos este tipo de preguntas porque tratamos de integrar todo de reflexión de argumentación de memoria también este tipo de pregunta es tal cual es de memoria es memorística la verdad es que tenemos que acostumbrarnos y habituarnos a contestar todo tipo de preguntas sale porque de pronto podemos pensar hoy pues que injusta la pregunta porque me pregunta un artículo en particular que creen en los exámenes pueden venir así sale en los exámenes pueden venir así y la verdad es que tiene su cierta lógica sale vamos a ver algunos comentarios judith me gusta mucho la forma en que se comparte y se nos apoya para poder mejor nuestra práctica docente gracias nuestra judith un abrazote espero que esté muy bien y vamos a ver cuáles son las respuestas que ustedes consideran ojo de pronto si les parece muy difícil como en el examen compañeras compañeros pónganme sabes que yo descarto tal y considero que es esta o estoy entre la no sé entre la a y la c o de plano no sé yo lo hice al azar no porque les voy a decir sincero en los exámenes vamos a irnos bien preparados bien estudiados con todas las pilas con conocimiento técnico teórico de cómo resolverlo pero pueden llegar reactivos de documentos que por la razón que sea no lo leímos me ha pasado a mí que tenemos tres años en este negocio que igual y con este documento no lo leí o lo leí hace mucho ni me acuerdo entonces de pronto no es lo más recomendable pero a veces es lo que sucede no que estamos entre dos y decir decimos sabes que este me late más no de pronto nos quedamos sin opciones pues hay que contestar no vale más y hay más probabilidades de que de que tengamos un acierto cuando contestamos algo que a lo mejor de pronto estamos entre una y otra a pues no contestar nada no yo sí recomiendo más el poder contestar sale mientras ustedes responden por favor y déjenme los comentarios por acá vamos a ver los materiales porque de pronto si quieres obtener todos estos materiales vamos a hacer este pequeño comercial no mientras ustedes responden miren dentro de la carpeta de promoción horizontal estamos promoviendo nuestras asesorías las asesorías se dan a través de la plataforma de zoom de chorita estamos con un grupo y ya estamos agendando las próximas para el mes de julio que ya serán las últimas sesiones que vamos a dar antes del examen de acuerdo son seis sesiones la hora es a las 7 de la tarde hora de la ciudad de méxico son los martes y los jueves son seis sesiones reitero y si quieres más información puedes enviarme un whatsapp de acuerdo aquí voy a poner mi número ese es mi número particular envíenme un whatsapp y con gusto te voy a dar la información las sesiones es de una hora con 30 minutos ya incluye los materiales y el costo es de 1600 pesos sale para los que están en el en vivo tenemos una promoción me dices profe estuve en el en vivo quiero estar con ustedes en las asesorías tenemos 300 pesos de descuento sale y por lo que les quedaría en 1300 pesos pero me tienen que decir profe estuve en el en vivo si no no voy a saber sale si solamente quiere los materiales los materiales como los que están utilizando el día de hoy los resumen el gráfico los simuladores tienen un costo normal de 350 pesos para ustedes que están en vivo están en 300 pesos me dicen profe me gustaría la promoción y con gusto sale les vamos a mandar esta información me pueden enviar un whatsapp terminando en vivo yo les respondo y les digo hay muchas gracias les mando un audio muchas gracias por ayudarme por estar en el en vivo y gracias les damos la promoción incluye vídeos así de menos un minuto son 66 vídeos de menos un minuto donde te platico que es lo más interesante para estudiar tenemos también la biografía original de la que obtuvimos todos y construimos los simuladores los resúmenes gráficos tenemos simuladores para imprimir en pdf que juntos son más de 200 reactivos ahora estamos trabajando solamente con 10 y tenemos también 32 resúmenes gráficos que vamos a estar con diferentes temas todos los resúmenes gráficos al final te preguntan oye quieres saber más acerca de este tema que es el programa escolar de mejora continua por ejemplo y si le damos clic a este enlace te va a llevar a una lista de reproducción con vídeos exclusivos acerca del tema me parece muy completos están muy padres la verdad es que está muy muy económico y la idea pues más que negocio es para nosotros poder seguir abriendo el centro de aprendizaje activo no gracias a eso nosotros podemos seguir trabajando de acuerdo vamos con la respuesta correcta la número 5 es la letra c el artículo 65 bravo compañeras compañeros muchas felicidades quien obtuvo bien arenita nos decía las 65 ayer la maestra necesita que estaba con nosotros en zoom a ella también le tocó trabajar este reactivo la verdad es que ya ya estuvimos trabajando con estas leyes mañana también trabajaremos con ella victoria dice que las 65 silvia también victoria sánchez gracias roo maestra un abrazote georgina tv gabriela no sé la verdad no pasa nada maestra excelente y mariela dice que las 5 la 33 en este caso ya vamos a argumentar acerca de las 65 dice ro si aprendí la respuesta ayer eso gracias maestra un abrazote qué gusto ya lo había visto ahorita pero no le había saludado maestra qué gusto saludarla nuevamente armando desde que las 65 si la verdad es que si la respuesta correcta y si nos vamos precisamente al artículo 65 como tal vamos a encontrar esta información miren tenemos por acá que para garantizar la inclusión las autoridades educativas en el ámbito de su competencia ofrecerá las medidas pertinentes y el primer este caso tenemos a facilitar el aprendizaje del sistema braille otros modos y medios así como formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y movilidad sale esa sería una forma en que se va a buscar la atención de las necesidades de aprendizaje y sobre todo la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación gracias a todos por su participación saludos desde aguascalientes armando lo tuvo bien felicidades armando qué gusto gabriel también ro dice si aprendimos esto muy bien aquí estamos en esta comunidad oigan ya me están llegando mensajes de whatsapp para adquirir el material gracias por su paciencia en cuanto termine en vivo me voy a poner a responder esos mensajes de acuerdo nada más terminando en vivo tenemos la número 6 creo que lo hice demasiado a ver vamos a aumentar un poquito dice por acá bueno ya se ve mejor a qué se refiere la educación inclusiva tenemos por acá el inciso a se refiere el conjunto de acciones orientadas a identificar prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso la permanencia participación y aprendizaje de todos los educandos al eliminar prácticas de discriminación exclusión y segregación ve a favorecer en el educando sus habilidades o emocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos fortalecer la capacidad para aprender a pensar sentir actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza se al ejercicio de los derechos educativos culturales y lingüísticos de todas 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 las personas pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas migrantes y jornaleros agrícolas cuál cree que sea la respuesta correcta qué sucede de pronto en el examen vamos a encontrar reactivos pequeños con pregunta con reactivo con ya me trabé no con respuestas o posibles respuestas kilométricas la verdad es que a veces no sé si les ha pasado pero las respuestas son tan extensas que hasta se nos olvida que nos preguntaron les ha pasado sobre todo cuando estaba antes del servicio personal más de lleno toda esta parte era demasiado extensa las preguntas y a veces uno se perdía sale por eso estamos les digo nuevamente platicando acerca de diferentes configuraciones de reactivos sale mariel a aprender el error excelente maestra excelente 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 muchas muchas gracias gabriel le dice que la marisela también elizabeth a rosario dice que las es la b aurelia 6 a lisbeth 6 a louis tamés 6 6 a patricia las 6 pero cual maestra platica ya está bien 6 a excelente tere ramos 6 a muchas muchas gracias mientras los demás responden platiquenme por favor maestros maestros ya se suscribieron al centro de aprendizaje activo les pregunto por qué vamos a planear la próxima sesión de estudio esta sesión de estudio de trabajo con la ley general de educación la eligieron ustedes el día lunes se acuerdan el día lunes yo les mostré cuáles serían las recomendaciones y ustedes dijeron vamos con esta adelante y estuvo muy bien y bueno antes de concluir con la sesión del día de hoy vamos a elegir la próxima sesión sale sinceramente no sé cuándo vayamos a hacerlo porque les digo hay mucho mucho muchas actividades yo sinceramente el jueves viernes y sábado tengo doctorado así que no puedo dar sesión el domingo es sagrado es para la familia ese no vamos a trabajar el lunes 19 este no recuerdo si creo que algo puede ser el lunes 19 porque este yo creo que sí yo creo que puede ser el lunes 19 o si no el miércoles 21 porque el 20 ya vamos a dar asesorías por zoom entonces puede ser el lunes 19 la única forma que tenemos para saber es suscribiéndote activando la campanita de esa manera youtube te va a avisar cuando subimos un vídeo tenemos a armando dice así venía el examen de apreciación de conocimientos y aptitudes ok pues ahí está la información pregunta me parece interesante la pregunta más bien el comentario algunos de ustedes ya hizo anteriormente un examen de la usicam de promoción horizontal platíquenme profe es mi primera vez del examen o ya es mi tercera segunda vez platíquenme por favor y miren hay respuestas hay quienes están señalando que la hay quien señalan que la ve otros que la sé recordemos si aparece el error no pasa nada pero en este caso la respuesta correcta del inciso de las número 6 es el inciso a muchas felicidades maestras maestros por esta respuesta dejen sus corazones verdes por favor y vamos al documento como tal de acuerdo en el documento vamos a encontrar esta respuesta en el artículo 61 de acuerdo si nos damos cuenta estamos tratando de abarcar diferentes espacios de el documento si revisamos el artículo séptimo estamos revisando el décimo sexto también estamos ya en el 65 en este caso toca el turno del 61 sale aquí que la idea abarcar lo más interesante del documento o sea hay preguntas que de pronto o parte del documento que están como muy repetitivas que habla acerca de incluso de las escuelas privadas a lo mejor eso está interesante pero para un examen como que no tanto por eso nosotros nos centramos en eso sale dice la maestra oli uribe yo hice el año pasado y no me fue bien no pasa nada aquí el este año sí sí va a estar con el mejor dice hace dos años pero desafortunadamente algo nos faltó creo que la antigüedad hijo de la antigüedad que difícil es qué difícil la antigüedad pero bueno en el artículo 61 nos dice que la educación se refiere inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso permanencia participación y aprendizaje de todos los educandos de acuerdo esa será la respuesta correcta vamos con la número 7 recordemos que este simulador es de 10 de acuerdo los de las pasadas fueron de 8 es de 10 dice lo siguiente del siguiente listado vamos a ver cómo se ve por acá está muy bien dice yo hice de este año excelente hermano excelente excelente edgardo dice primera vez que voy a participar en promoción horizontal nivel de educación física excelente les quiero decir algo algo que les platicamos en las asesorías de ayer es de clausica maneja perfiles profesionales sin distinción de los niveles educativos es decir los perfiles son para el maestro y no dice maestro de educación física maestro que es especial maestro de inglés maestro de educación primaria no nos dice maestro igual es para el director sale y sería interesante que platicaran mientras leo este número 7 qué función desarrollan ustedes son maestros son directivos son supervisores si ustedes me dicen la información me da a mí la oportunidad de dar tips de quienes más estén en la transmisión si hay más maestros pues yo voy a ir más con los tips para el maestro sale si hay más directivos de la misma manera sale vamos con el número 7 del siguiente listado elige la opción que no es uno de los fines de la nueva escuela mexicana sale y es que en la ley general de educación se establece la nueva escuela mexicana vamos viendo las conexiones los vínculos inciso a contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional de inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento respeto disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades que las personas para las personas se promover la conclusión del máximo número de contenidos escolares y la completa atención de los aprendizajes esperados señalados en aprendizaje escuario vamos a ver judith patricia nos dice que la 7 es la c lisbeth aplique el año pasado y me quedé a décimos de promoverme este año maestra le pido el favor que me mande un whatsapp y me diga profe si me promoví excelente recuerden que ahí está mi número y con gusto los voy a estar atendiendo para los que quieren asesorar asesorarse o los materiales ya me están llegando más whatsapp ahorita lo voy a contestar sale vamos a ver por acá maria le dice que la 7 es la c tn también socorro 7b arenita 7c rose elisabeth c elvia ro también 17c que gabriel 7c aurelia 7c sandok la c yo sé que está en la 7 porque nos ha acompañado toda la transmisión gracias ando tenemos por acá victoria c muy bien la respuesta correcta de la número 7 efectivamente es la letra c muchas felicidades a todos por su respuesta correcta si aparece el error no pasa absolutamente nada de no se trata de seguir aprendiendo saben de aprender juntos en este caso vamos a el documento y miren los voy a adelantar algo los fines de la educación están en el artículo décimo quinto sale en el artículo décimo quinto aparecen estos fines de la educación y bueno la verdad es que nos describen varios son en todo caso 10 y el único que no es porque la y el b si lo son el que no es es el c no porque este pues no dice por acá que se promueven todos los contenidos que acabemos los libros que todos los aprendizajes esperados se logren la verdad es que no 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 sucede sale así que muchas felicidades a quien obtuvo bien vamos con el número 8 este simulador tiene 10 reactivos vale tenemos la plan número 8 por acá dice una maestra de segundo grado de educación primaria menciona que en su grupo existe un rezago en todas las asignaturas pero que se observa mayormente en lo correspondiente a la lecto escritura por ello desea realizar actividades permanentes que permitan a sus estudiantes acercarse de diversos tipos de texto de acuerdo con la nueva escuela mexicana a qué orientación de la educación contribuye inciso a el pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica tenemos inciso b la comprensión lectora la expresión oral y escrita con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos inciso c el pensamiento filosófico histórico y humanístico déjenme por favor en los comentarios cuál creen que sea la respuesta correcta ya estamos en la número 8 y mientras tanto voy a ir adelantando solamente algo que creo que es importante solamente mientras me responden vamos a adelantar cuál creen que va qué tema vamos a estudiar el próximo día creo les digo creo que el lunes podemos estudiar el lunes sale vamos a ver por acá tenemos los materiales aquí están los temas que tenemos en la carpeta digital sale que trabajamos ya ya trabajamos el artículo tercero constitucional ya trabajamos la nueva escuela mexicana ya hicimos un simulador de aprendizajes clave también hicimos el del acuerdo 11-03-19 a lo mejor podemos hacer de los derechos de niñas niños y adolescentes ese no lo hemos hecho podemos hacer también el de programa escolar de mejora continua tampoco lo hemos hecho lineamientos del SAE no lo hemos hecho este este me encanta mi estrategias e instrumentos de evaluación este me parece muy bueno está difícil me parece si quieren algo así como que difícil lo podemos hacer el de material de estrategia a ver dónde 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 ya se me fue dónde está estrategias e instrumentos de evaluación ese me parecería muy atractivo les digo en mi recomendación pero ustedes son los que deciden podemos hacer quizás es el próximo lunes ustedes dicen platíquenme por favor y en un momento más vamos a tomar la votación sale enrique es mi segunda vez que voy a hacer el examen de promoción horizontal mucho éxito enrique tenemos a patricia ve gabriela ve eduardo 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 perdón ya te estoy cambiando el nombre eduardo me regañar tu mamá me regañar por cambiarte el nombre así que oye que nos vas a invitar cuando te promueva esa promoción horizontal que nos vas a invitar cuando vayamos a sinaloa a festejar platíquenme por favor rebeca dice que la ve aurelia ve mariela ve manuel ve el sea también judith silvia judith está en la siente arenita dice luis clave socorro ve teresa ya me di cuenta ya te cambió el nombre eduardo te estoy diciendo eduardo para que ver la respuesta correcta de la número 8 si es el inciso me muchas felicidades y esta vamos a encontrar en el artículo decimo octavo vamos en el número 18 y tal cual pues aparecen estas orientaciones integrales no como tal tenemos la fracción segunda que nos habla acerca de la comprensión lectora la expresión oral y escrita así que muchas muchas felicidades déjenme su corazón verde quienes la obtuvieron bien y pues ya estamos en la recta final nos quedan solamente dos reactivos en este caso sale vamos con el número 9 miren hasta agarré aire porque bueno de pronto es mucho 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 la plática y bueno aquí estamos sale recordemos si quieres obtener estos materiales el día de hoy están en promoción de 350 te quedan en 300 pesos son 32 resúmenes gráficos son el día de trabajamos solamente 10 reactivos pero la carpeta trae más de 200 reactivos trae cuadernillo trae regalos trae mucho material esto es solamente una cooperación para que nosotros podamos seguir haciendo materiales y poder estar en vivo y demás sale también puedes contribuir enviando súper chat un súper sticker siendo miembro del canal también estamos en diferentes redes en tiktok en instagram en facebook también nos puedes buscar y puedes seguir estudiando gratis yo te recomiendo mucho que vengas acá a youtube porque aquí están todos nuestros vídeos aquí la plataforma donde están todos el contenido y si tú te suscribes youtube te avisar cuando subamos un nuevo vídeo sale vamos con el número 9 en este caso saludo rápidamente a silvia asando también que lo tuvieron este bien unos mariscos dice y por ahí o ir al panamá que me patrocine no creo que es una de mariscos no platíqueme por favor no dice que quede mal edgardo por favor pero tengo entendido que es un restaurante no elisabeth este dice por acá corazón verde también judith gustavo excelente yorela él lo tuvieron bien vamos con el número 9 del siguiente listado elige la opción que no constituya al sistema educativo nacional inciso a los educandos ve los muebles e inmuebles servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación se las políticas internacionales en materia educativa sale así mira edgardo restaurante panamá que me patrocine que nos patrocine el nombre el panamá el restaurante panamá bien vamos a ver cuál es la respuesta que consideran correcta enrique nos dice que la 9 la se tiene 9 se dice sandok las la ve o que gracias ando arenita se luís también se rebeca se patricia se les ve se silvia se mientras está respondiendo platíqueme por favor algo que queremos conocer desde el centro de aprendizaje activo es como nos conocieron ustedes como se dieron cuenta que insistimos prácticamente la pregunta no alguien se lo recomendó por whatsapp por telegram por youtube por facebook por tiktok como conocieron al centro de aprendizaje activo platíqueme por favor él dice que la se ok rodice que la se nodo mañana maestro en las asesorías mariela se ahora le hace victoria se rosario se mariela edgardo también gabriela manuel se ok dice por acá edgardo por facebook excelente por facebook se oli uribe se también dice nacional y la respuesta se dice internacional pero no espero no estar mal excelente rebeca dice que por facebook excelente rebeca excelente tenemos este pues miren aquí la maestra ro ya nos está dando la clave tal cual maestra es correcta su forma de análisis pero y fíjense que es interesante porque en el sistema educativo nacional se integra por diferentes elementos los muebles y los inmuebles también son parte del sistema educativo nacional que raro no me pareció me parece muy interesante y la respuesta correcta de la número 9 si es la letra c bravo compañeras compañeros muchas felicidades por facebook me pone por acá me pareció como sugerencia youtube excelente la novela se muchas muchas felicidades ya somos muchísimo una transmisión mientras también están comentando y ve ya vamos a la número 10 para cerrar con broche de oro les comento algo me está llegando muchísimos mensajitos de whatsapp terminando en vivo con gusto yo los voy a responder de manera de este particular los voy a estar respondiendo muchas gracias por la paciencia para que obtengan esta promoción de los materiales y vamos con la número 10 de acuerdo platíquen por favor también de qué parte del país nos acompañan yo estoy muy contento en esta transmisión y estoy desde la paz baja california sur tenemos el número 10 es uno de los fines de la educación de la nueva escuela mexicana inciso a fomentar el amor a la patria el aprecio por sus culturas el conocimiento de su historia y el compromiso de los valores símbolos patrios y las instituciones nacionales de laica al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa se será democrática considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica ojo y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo déjenme los comentarios cuál creen que sea la respuesta correcta mientras tanto vamos a ver sus comentarios acá gabriela por facebook gracias mariela por youtube patricia lo obtuvo bien silvia también sando que la sacó bien georgina arriba tabasco eso arenita dice que la 10 es la rebeca 10 a ok marisela 10 a elvia 10 que la 10 es la c muy bien georgina 10 a enrique por youtube también excelente tenemos una tarea familia sea a todos ustedes hay que suscribirse a yo los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal de youtube aquí van a encontrar mucho más más contenido los de facebook vénganse youtube porque aquí van a encontrar bastantes vídeos más de 300 vídeos gratis para seguir estudiando sin cortes sin comerciales rapidito todo van a encontrar también materiales van a encontrar mucha mucha información rodo dice que la sé ok saluditos desde acapulco guerrero esto arriba guerrero saludos desde sinaloa es aurelia que la gabriela por tiktok si en tiktok ya somos más de 40 mil gracias por eso rosario que la luz cava carvallo luis no te había leído qué onda contigo qué bueno que estás aquí pero no te he leído no sé si hasta ahorita está acompañando pero qué bueno que estás aquí con nosotros judy dice que la ok silvia también lisbeth por youtube nos dice manuel solís un abrazo amigo espero que estés muy bien por youtube híjole son demasiados comentarios gracias por eso gracias por la paciencia gabriela patricia por tiktok judy que la ve ok tere la enrique la luis támez de perdón a luis elisabeth el salace socorro la ok ya está me cansé de tanta lectura yo encantado la verdad es que voy a ya voy a tomar un poquito más de tiktok judy para poder seguir platicando gracias por sus mensajes de whatsapp ahorita les contesto sale patricia saludos desde san josé del cabo baja california sur eso muy bien miren la respuesta correcta de la número 10 efectivamente es el inciso a bravo compañeras compañeros muchas felicidades déjenme sus corazones verdes quienes la obtuvieron bien ojo si apareció el error no pasa nada aquí te platico en qué parte del documento está y para ello vámonos directamente al artículo décimo quinto que bueno ya lo habíamos revisado anteriormente y vamos a ver que de pronto aquí aparece todos los fines de la educación como tal no y tal cual vamos a ver que se busca fomentar el dice por acá en el fracción cuarta fomentar el amor a la patria de la presión por las culturas el conocimiento de su historia el compromiso de sus valores de acuerdo esa será la respuesta correcta muchas felicidades platíquenme cómo les fue en este simulador todavía no nos vamos ojo porque tenemos este compromiso de elegir el tema que vamos a revisar la próxima sesión quienes eligen ustedes sale recordemos ya nos falta muy poquito para el examen está perdón estamos al mes y medio del examen ya nos queda muy poco tiempo hay mucho que hacer imagínense tenemos 32 simulado 28 simuladores hemos trabajado para promoción horizontal creo que 8 nada más sinceramente el máximo que creo que vamos a lograr va a ser de algunos 10 12 simuladores o sea vamos a lograr pocos por eso es importante que ustedes me vayan a elegir sale quiénes lo tuvieron bien gabriela marisela también georgina silvia patricia judith muchas felicidades cómo les fue cuántos obtuvieron 9 de 10 excelente maestra mariela ha mejorado excelente muchas felicidades y sobre todo pues estamos aprendiendo yo aprendo muchos de ustedes también vamos a elegir el próximo tema por favor que les pareció el simulador de hace un momento estuvo fácil estuvo difícil pero bien en la carpeta digital que el día de hoy tienen en con promoción tiene todos sus materiales de 350 les quedan 300 pesos aquí está mi número de whatsapp para que me envíen un mensaje diciéndome el profe estuve en el en vivo quiero la promoción tenemos más de 66 vídeos de resumen rápido de menos un minuto toda la información tenemos también diferentes resúmenes gráficos para que estudies los temas más interesantes para todos en este proceso de promoción horizontal y tenemos simuladores que bueno juntos forma más de 200 preguntas sale que que simulador podemos realizar y en cuanto termine el en vivo les voy a responder las preguntas y más bien las preguntas no para poder comprar los materiales sale que qué temas ser interesante que revisemos para la próxima sesión miren yo recomiendo que estudiemos algo el día de hoy pues ya revisamos un documento legal siempre es bueno como que alternar es puede ser un documento legal un documento técnico y un documento teórico en este caso como ya hoy trabajamos no legal yo recomiendo uno teórico sale mi recomendación es de que entremos al tema de las estrategias e instrumentos de evaluación eso también desde 10 reactivos sale está así como que un poquito más largo que los normal que lo normal no otro documento que yo recomiendo mucho es este orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua este documento es técnico sale ustedes dicen cualquier y ustedes pueden votar el que más se vota es el que más vamos a hacer ojo tenemos más de otros documentos el programa nacional de conveniencia escolar tenemos el valor para aprender también tenemos este la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes evaluar para aprender sinceramente yo ahorita de promoción horizontal no me acuerdo si ya hicimos el del enfoque de las asignaturas de aprendizajes clave creo que no tenemos también simuladores generales tenemos lineamientos del sae tenemos acerca de aprendizajes clave tenemos también de la nueva escuela mexicana y decimos uno podemos hacer la segunda versión quienes opinan quienes votan ustedes sale estrategias de evaluación ok gracias marisela desde que conozco su canal aprendido muchas gracias por compartir siempre sus conocimientos gracias maestra un abrazote muchas gracias programa de mejora continua gracias hasta ahorita tenemos dos votos y van empatados entre las dos recomendaciones que dice sale ustedes tienen el voto de calidad ustedes van a decir cuál quieren que sea este documento que vamos a revisar el próximo día creo yo que el lunes si todo sale bien puede ser el día lunes 19 como vamos a saber suscribiéndote suscribiéndote al canal de esa manera youtube te va a avisar cuando subamos un nuevo vídeo o hagamos una transmisión en vivo el card uno dice estrategias de evaluación excelente luis tamés dice nueve de 10 excelente saludos desde nuevo león muy bien muy bien excelente sílaba tónica en mes muy bien tamés excelente excelente espero haberlo dicho bien dice lucía estrategias de evaluación estrategias de evaluación por favor excelente veo que ya ya me comentaron ya me respondieron que quieren en este caso este simulador ojo pues está extenso son 10 preguntas y a mí me parece que si está interesante me parece que está un poquito difícil de ese documento en la carpeta digital que está en promoción para todos ustedes también hay un resumen gráfico salen por acá están las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo recuerda nuestro lema aprendiendo juntos sale ahí está la maestra adriana las cano que les envía un fuerte abrazo próximamente estaremos también coordinando el consejo técnico escolar la sesión correspondiente a la número octava de acuerdo y de resumen gráfico tenemos precisamente acerca de la evaluación y aquí están las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo la maestra fíjense adriana las cano elaboró hoy un nuevo material que tiene que ver con una infografía y está muy completo este resumen gráfico tiene 28 páginas sale ahí está muy completo ya no les adelanto porque si no les voy a exponer la respuesta del simulador sale familia sea yo la verdad estoy muy contento muy agradecido con todos ustedes me voy a quedar para contestarles sus whatsapp para quienes la promoción de 50 pesos de descuento en los materiales de 350 les quedan 300 o para quienes quieran agendar la asesoría para esta promoción horizontal porque ya son las últimas sesiones que vamos a brindar para los que quieran acompañarnos en las asesorías de 1600 les queda en 1300 tienen 300 pesos de descuento pero me tienen que decir profe estuvo en el en vivo sale tenemos por acá ya ganó estrategias manuales sobre escolar si si hay manuales sobre escolar hay resumen gráfico simulador no hay porque está cortito creo que hay uno general y en el simulador general tenemos preguntas acerca del manual de seguridad escolar lucía gran por el apoyo y tomarse el tiempo de crear contenido con gusto maestra estrategia de evaluación luís tamés dice que si lo dije bien excelente gracias maestras maestros miren el día de hoy pues nos tardamos un poquito más una hora con 13 minutos muchas gracias a todos yo espero que nos acompañen en la próxima sesión me quedo contestando sus mensajes de whatsapp para los materiales y las asesorías maestras maestros gracias por ser parte de la familia sea recuerden que también en la descripción de este vídeo aparecen nuestros grupos de difusión de whatsapp tanto en facebook como youtube le das un clic a los grupos y ya estás inscrito a través de los grupos estamos compartiendo promociones vídeos materiales información todo totalmente gratis a través de los grupos de mi parte ha sido todo les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima gracias y buenas noches